Sí, no estamos conformes para nada con lo que dijo Ramos, con lo que dice él. Vamos a hacer otra marcha el viernes 19 de junio, a las 20 horas en el hospital. Ahí nos vamos a concentrar. Él hizo declaraciones periodísticas hablando de que, bueno, dijo que no es factible, digamos. No, dice que no es fácil, que es imposible. Y aparte él dijo que él se reunió con los tres funcionarios, con Muro, Robles y Brambila, antes, durante y después de la marcha. Y eso es mentira. O sea, él se reunió después, antes no. Nada que ver. Así que bueno, por eso hoy más que nunca hay que marchar porque nos mienten. ¿Y qué pasó después de la movilización que hubo? ¿Hubo partos en el hospital? ¿O qué sabes? ¿Se siguen derivando a Paraná? Yo creo que, por lo que me han dicho, sí, siguen derivando a Paraná. Y creo que uno, uno creo que se hizo acá, en el hospital. Uno. Y después la cesárea, los días que ellos habían pactado. Pactado. Hay días programados que se hacen cesárea. Sí. Creo que los miércoles y los viernes se hacen cesárea. Pero los otros todos se derivan a Paraná. Y un parto se hizo cáncre en el hospital. Claro. Y bueno, Guilla, y después de esa marcha, ¿qué pasó? Bueno, ¿hubo gente que te apoyó? ¿Siguieron comentarios? ¿O decayó? ¿Qué notas vos? Bueno, yo creo que después de la marcha, sí, hubo unos días que sí que me llamaron, que me escribieron. Que estuvo muy linda la marcha y ojalá que nos escuchen. Eso nos decían todos. Pero después como que todo se enfrió de nuevo y eso yo no quiero que pase. Yo quiero que sigamos pensando en el hospital, en que, o sea, todavía el problema está. Que eso no se arregló. O sea, si, o sea, esto va a estar un tiempo así y después yo pienso que otra vez va a pasar lo mismo. Porque no se arregló nada. Estoy igual. Así que bueno. Sí, ojalá que no pase lo mismo. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero si no hacemos algo o si este señor Ramos sigue ignorándonos, esto va a seguir así. Bueno, ¿y cuándo tienen prevista hacer una nueva marcha y cómo va a ser? Bueno, va a ser el 19 de junio, que es viernes, a las 20 horas, en el hospital San Francisco de Así. Es del silencio. Hay que llevar carteles, velas, no va a haber música, no va a haber nadie que diga nada. Solamente recordar lo que pasó. Vamos a dar la vuelta a Manzana por el hospital y vamos a marchar todos. Los necesitamos a todos por nuestro hospital y nuestra salud también. Esta vez no lo van a hacer en la plaza como la vez pasada, van a ir directamente ahí al hospital. Sí, al hospital, porque es por el hospital. Sí, que nos escuchen, por favor. Bueno, nada más, no hay que llevar nada, simplemente acompañar. Acompañarnos, sí, y es del silencio. Con carteles, todo lo que quieran expresar, con los carteles y las velas. Bueno. Nada más. Recordamos entonces, Guille, el día y la hora. El 19 de junio, viernes, a las 20 horas, en el hospital. Por favor, acompáñennos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.